Líos de coca y apoyo a Ortega enredan al embajador Muñoz. El embajador de Colombia y Nicaragua desfiló en ese país y fue llamado a consultas por el canciller Álvaro Leyva. Los que conocen al político Leo Brey Muñoz dicen que no apuntaba sin dedar, y por eso para muchos de los que le han seguido la trayectoria desde que se movía por los pasillos del Consejo de Bello como corporado, señalando las irregularidades de sus acérrimos enemigos del poderoso clan político Suárez Mira. La salida a marchar el pasado 7 de julio enarborando las banderas con gorra y pañoletas de la revolución sandinista y mostrando su apoyo al gobierno de Nicaragua solo apunta a una razón, dorarle la píldora al presidente de ese país, Daniel Ortega. Para sus contradictores políticos bellanitas no es raro que a seis días de que la Corte Internacional de la Haya definiera el problema limítrofe entre Colombia y Nicaragua por su plataforma continental. Mañana se hará el fallo. Leo Frey Muñoz, embajador de Colombia en ese país, se mezclará con la muchedumbre y se dejará contagiar de larga la vía de una celebración ajena que justificó. Ante gestiones propias de la embajada y relacionamientos propios del protocolo entre gobiernos, es mi obligación como embajador, participar en reuniones y actividades importantes del gobierno. Él sabía lo que hacía, él estaba al tanto porque en esas esperas se envían las invitaciones diplomáticas y él podía haber dicho que no, pero no lo hizo porque sabía de los ríos con Nicaragua y con esa acción buscaba suavizar las relaciones ante un fallo que tensionara la diplomacia entre ambos países. Dicen sus contradictores en Bello, municipio de Antioquia, al que Muñoz aspiró a la alcaldía en dos ocasiones y en ambas salió derrotado. Y aunque el embajador trató de aplazar su jugada con la fachada de una celebración inocente, al afirmar que estaba sorprendido porque es un pueblo alegre, bonito, amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Sus contradictores, que insisten en el anonimato ante el poder de Muñoz, enfatizan en que esta acción del embajador es un hecho premeditado. Le voy a dar un ejemplo de una acción que deja claro que Muñoz no apuntaba sin dedar. ¿Quién fue uno de los promotores del botón blanco en Bello? Muñoz, expresaron sus opositores políticos. Esas jugadas continuaron develándose incluso en sus referencias a hechos políticos ocurridos en Bello, en los que opinó aún cuando ya era embajador. Como el suceso ocurrió hace un mes cuando la sala penal del Tribunal Superior Penal de Medellín destituyó al alcalde de Bello hasta ese entonces, Óscar Andrés Pérez, y es de Nicaragua, Muñoz Trino. Mi amado municipio de Bello es un territorio de gente maravillosa, pujante, que no merece continuar padeciendo una historia de más de 20 años de corrupción e intereses de unos cuantos, que impiden el desarrollo. No cayó bien su despile. La jugada del embajador Muñoz en Nicaragua desencadenó una aleada de críticas por el apoyo a un gobierno dictatorial como el de Daniel Ortega, señalado en el escenario mundial como un gobierno violador de los derechos humanos. Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador estadounidense Marcos Rubio, quien calificó de inconcebible que el embajador del gobierno Petro aplaudó una revolución marxista y sangrienta. Es un grave insulto a los nicaragüenses y exiliados que aún sufren las repercusiones de los sandinistas. Las voces de rechazo siguieron haciéndose sentir contra Muñoz, un hombre nacido en Ituango, norte de Antioquia, en junio de 1972, y que junto a su familia salió desplazado por el conflicto armado, lo que lo llevó a vivir en Bello, donde inició su vida política como secretario del consejo entre 2004 y 2007. Otro peso pesado de la política internacional, Arturo McPhil, su embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, le recordó a Muñoz que los diplomáticos no deben participar en temas políticos ni asuntos de Estado de otros países. Ojo, el embajador de Colombia a Nicaragua estaba celebrando los crímenes de Daniel Ortega en la Caminata 4419. El artículo 41 de la Convención de Viena señala que los diplomáticos no deben inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado, y mucho menos en temas políticos, resaltó el ex embajador. Con toda esa presión mediática y con el peso de los reclamos al gobierno del presidente Gustavo Petro por llevar a cargos diplomáticos a personas sin experiencia, el ministro de las Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, lo llamó a consultas para hablar del incidente protagonizado por Muñoz. Leiva citó a Muñoz a la sede de la Cancillería, a la vez que le pidió prudencia en sus declaraciones, más aún después de que el mismo canciller y el presidente Petro han calificado al gobierno de Ortega como un gobierno que no respeta los derechos humanos. No es el primer escándalo. Esta no es la primera vez que el embajador Muñoz está en el ojo del huracán. Su personalidad y sus desparpajos lo han llevado en varias ocasiones a verse inmiscuido en escándalos. Uno de los más sonados ocurrió el 31 de mayo de 2018 cuando Muñoz fue detenido en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Antioquia, portando en su maleta de viaje una bolsa con 146 gramos de cocaína. En aquella ocasión Muñoz dijo que llevar coca a Medellín era como llevar hormigas culonas a Bucaramanga. Por su calidad del congresista electo su investigación, resumida por la Corte Suprema de Justicia, corporación que en junio de 2019 ordenó la apertura de la investigación sin que hasta el momento se haya obtenido un fallo, en un proceso que desde el momento de su captura cuenta con cinco años de vigencia. El otro escarnio al que se vio sometido Muñoz fue por la demanda de la ex ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien lo demandó por calumnia y cuyo expediente pasó en febrero pasado a la Corte Suprema, que expresó haber perdido competencia a ser investigado por la Fiscalía. Tal como cuando estudió Educación Física en Politécnico Jaime Isaac David, León Freddy Muñoz tuvo que dar oír el salto largo de Nicaragua a Colombia para dar explicaciones de un hecho que podría dejarlo por fuera de su cargo como embajador.